MÚSICA Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado afectó en este país a más de dos millones de niños, a través del desplazamiento, el secuestro, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual. A pesar de la firma en 2016 de los acuerdos de paz, el fuego no ha cesado y la violencia continúa. Un combate que sigue vivo y donde los niños siguen formando parte de las filas armadas, víctimas de un mal sueño mezclado de sangre, dolor y drogas. Son chicos o chicas que en algún momento de su infancia alguien les vendió la idea de que las armas son algo novedoso y que les puede dar la posibilidad de tener un estatus dentro de alguna microsociedad. Y les vendieron la idea de que allí, estando en el grupo armado, van a luchar por los derechos del pueblo. Hay piezas publicitarias en las redes sociales donde les ofrecen y les dicen, vínculate. Que cambien las armas por la escuela, que aprendan un oficio y que se reintegren en una sociedad en paz. Es por lo que luchan los salesianos de la Inspectoría de Medellín a través de su Casa de Protección Especial, en la ciudad de Cali, el Capre. Como salesianos tenemos una apuesta muy grande por la paz. No precisamente, o en vano, utilizamos el lema formando generaciones para la paz. Entonces, precisamente lo que queremos es eso, que a través de la pedagogía salesiana hayan procesos de resocialización. Y entendidos principalmente como a través del diálogo podemos entendernos a pesar de las diferencias. En Colombia solo quedan dos programas oficiales que trabajan con menores desvinculados de grupos armados. Las dos casas que han sobrevivido están gestionadas por los salesianos en Medellín y esta de Cali. Cuando un menor de edad está en el conflicto y por diferentes circunstancias puede caer en un organismo más estatal, al chico se le desvincula, se declara desvinculado. Entonces ahí puede que la voluntad del menor no sea precisamente salir del grupo. Algunos cambian de bando y algunos ven que no hay solución ni por uno ni por el otro y prefieren entregarse efectivamente, buscando otra oportunidad para su vida. La treintena de menores que viven acogidos en el Capre de Cali tienen entre 12 y 18 años. En su gran mayoría son afrodescendientes o indígenas derivados de zonas rurales que encuentran aquí un hogar donde cultivar la confianza. En una casa se acoge a las personas, se aceptan como son, no se empiezan a juzgar. Luego viene la pedagogía de la esperanza y es donde se ofrecen muchas oportunidades, caminos que el chico puede optar con la esperanza de que opte por uno de ellos, cambie el estilo de vida que tenía en ese pasado y haga un proceso de conversión, de estructuración de su vida. Ser un civil común y corriente, ese es el lenguaje que nuestros chicos utilizan. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que han sido violentados o que han sido obligados a realizar una cantidad de actividades en contra de su voluntad. Entonces son chicos que dejaron de ser niños o empezaron muy niños, inmersos en la dinámica de los grupos armados, obligados a no estudiar, a interesarse por temas que no tienen nada que ver con su crecimiento y su desarrollo personal. Algunos menores fueron reclutados con solo siete años, sin una infancia inocente y en ocasiones sin haber comenzado a aprender a leer y a escribir. Son niños que necesitan restablecer sus derechos y superar sus miedos internos. Para ello cuentan con un equipo interdisciplinar que los acompaña en todo el proceso. Saben escuchar y siguen indicaciones, son disciplinados, son organizados, son resilientes. Les queda muy marcado a ellos de que las figuras de autoridad son aquellos quienes los orientan y les dicen qué es el deber, o sea, qué se debe hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué me duele como salesiano muchas veces en estos procesos? La inestabilidad, efectivamente son niños, son jóvenes. Esos altibajos a veces hacen que estos chicos tomen malas decisiones. Y un fenómeno que a veces se nos da tristemente es el tema de una evasión. Chicos que previamente manejaron mucho dinero y entonces ahora no tengo para poder gastar a diestra y siniestra como quiera, entonces toman esta decisión y se evaden y eso efectivamente es muy doloroso. La verdad es que nosotros dentro de todo lo que hacemos en el centro de capacitación Don Bosco con los sacerdotes salesianos es enseñarles a los chicos que vale la pena ser un buen ser humano y que vale la pena estar con el otro creyendo que el otro es un buen sujeto, dar la oportunidad. Edna es una aliada de la Casa de Protección Especial de Cali que acompaña el proceso de los adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado a través del proyecto de Arte UMA en colaboración con los salesianos. Desde el 2019 estamos generando procesos con los chicos y las chicas que están en su proceso de reincorporación social precisamente que han sido víctimas de alguna forma del reclutamiento infantil. Aquí les damos acompañamiento desde lo artístico pero también desde lo deportivo. Cómo acompañamos a estos chicos a tramitar sus dolores, cómo ayudamos a estos chicos a empezar a relacionarse con las otras personas de una manera diferente, con lo que los rodea, pero sobre todo empezar a conocerse a sí mismos. Desde el arte, desde el deporte, poder tomar decisiones, relacionarse de otra forma, les permite también encontrarse, para qué soy bueno, para qué soy buena, qué dificultad tengo, pero cómo la tramito diferente. Ya no entro en crisis, no, ah, hay una dificultad, pero puedo tramitarla de otra manera. Para dar sin pedir nada a cambio. Dios me da la fuerza para vencer las dificultades. Total, total. Cada vez que llega una situación me pregunto, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Es difícil, pero reconocer el aprendizaje en cada situación de la vida. ¿Listo? O sea que sí, sí aplica. Muchas gracias. ¿Quién más? Hago buenas acciones con naturalidad, sin esperar reconocimiento. Me cuento un poquito para desconectarlo. ¿Qué es lo que hicieron? Y vamos a tener la primera oportunidad para participar en un torneo. Ya un chico que tiene la posibilidad de participar en un torneo, en un certamen deportivo, se piensa la vida diferente. Y muy posiblemente el deporte sea su nuevo proyecto de vida. Y es un chico menos en la guerra del conflicto armado de Colombia. En el Capre solo pueden estar hasta los 18 años. Al cumplir la mayoría de edad, los salesianos disponen de la casa Ibequi, para que puedan terminar con su proceso formativo y personal con seguridad. ¿Qué pasa cuando un chico cumple la mayoría de edad? Hay un cambio en el término, desvinculado, desmovilizado. Y para ello existe también la agencia de reintegración y normalización, llamada ARN, y que hace un proceso de egreso también a la sociedad. Algunos hicieron un buen proceso, dio tiempo para trabajar muchos aspectos de su ciudadanía, normalizar el tema de su educación, porque también tienen una esterilidad muy alta, o finalmente sanar muchas cosas personales a nivel psicosocial. Esta casa es la que denominamos Casa Ibequi. Y cada vez que hay chicos de referenciación que van saliendo, algunos se quedan en nuestra casa, son acogidos por la comunidad salesiana, para que ellos puedan terminar sus procesos de reintegración. Estoy aquí por lo que yo pertenecí al grupo armado. Fui víctima del conflicto armado y hice un proceso estando en casa de protección. Al cometer el primer delito, que fue por matar a una persona, lo otro ya fue como más sentimental, no sé, parte familiar. Al alejarme de mi familia, no sé, hubo momentos en que me hacía falta. Sobre los valores también, muchas cosas he aprendido estando acá en el CAPRA. El Elkin de antes era un poco más rebelde, no amigable, la verdad. Y pues, este proceso me ha ayudado mucho a hacer ese tipo de cambio, a tratar de socializar más con las personas que me rodean. Vamos a realizar la actividad. Para ello, cada uno va a tener su papel periódico, el juego que es el de acá, el que está. Al compás de la música, vamos a rascar el papel, a rascar, a romperlo, como lo quieran llamar. Muchos de los que eran menores en el conflicto armado, ahora son hombres y mujeres reconstruidos, que cargan con una mochila llena de cicatrices invisibles. Muchachos, mucho gusto, mi nombre es Catalina. Principalmente, estoy un poco nerviosa, porque anteriormente me miraba ahí sentada. Ustedes no se imaginan el cambio tan grande que hizo en mí. Y sí, tuve la enfermería, ahorita soy enfermera, orgullosamente. Y voy por ser una médica. Nunca piensen que los sueños no se cumplen. Si usted tiene su meta, si usted tiene bien claro que en este momento lo que usted está sembrando ahorita es lo que va a hacer más adelante. Ojalá que cada palabra que les esté diciendo les llegara y se entendieran muy bien en eso. Y se lo aseguro que ahorita la Catalina, que era cuando tenía 16 años, cuando tenía 13 añitos, con todo lo que tuvo que vivir, violación, tuvo que vivir guerra, tuvo que vivir de todo un poquito. Agradezco a la vida, a los salesianos, a un bosco. Agradezco a todas las personas que se han aparecido en mi vida por ser la persona que soy ahorita. Dios me los bendiga y mucho ánimo. Gracias. Con mucho gusto por venir. Catalina, antes de cumplir su sueño de ser enfermera, tuvo una infancia marcada por la violencia y todo tipo de abusos. A los 13 años huyó y se alistó a las FARC. Algunos de esos menores que fueron reclutados para la guerra ahora se han convertido en embajadores para la paz. Con mi padre astrónoma la iba muy bien. Mi mamá era con él. O sea, yo era un cero a la izquierda. Y el intento de abuso que tuve de parte de él, entonces me sentí muy desprotegida. Y al conocer el grupo armado, conocer a un niño que tenía la misma edad que yo, que tenía el fusil más grande que él, ese fusil le quedaba por acá. Y animarme de que eso era otra vida y como uno de niño, pues se fantasea. Y me fui. Tomé la decisión de irme y... Qué fuerte fue. Respeto por la vida. Vaya decidida en su vida. Estuve en muchos combates, en guerras, muertes. A veces son como las decisiones que usted no quisiera tomar cuando venía ese entonces, de lo de ahorita, no quisiera tomar. Entonces vives mucha violencia, mucho, diría, maltrato físico, porque así es que te entrenan. Y muchas muertes, que es lo que se ve allá, de parte del ejército y de parte de una guerrilla. Laura también ha pasado por el Capre. Y su vida ha sido una revolución en todos los sentidos. De portar un arma a conquistar los paladares más exigentes como auxiliar de cocina en un restaurante reconocido de Cali. En mi casa, pues, mi padrastro abusaba mucho de mí y no tenía como más salida, por mucho que eligiera a mi mamá y le pusiera quejas, nunca me escuchaba. Porque en la casa siempre eran los hombres, tienen la razón, entonces, usted se calla, usted no puede decir nada, usted no puede hablar, entonces, pues, me tocó aguantar y, pues, una noche lo puñalé y salí de la casa. Salí desnuda porque me tenía desnuda y terminé en el grupo armado. Duré hasta los 17. Ver morir gente, tocar, te toca matar, te toca sobrevivir, abusos, entonces, cosas son cosas muy difíciles. Cuando me capturaron, me escapé, me fui otra vez para el monte y luego ya, sí, ya tomé como que, ajá, esto no es lo mío, quiero estudiar, me quiero preparar, quiero ser diferente, y ahí fue que ya tomé la decisión en Candelaria, entregarme la vía civil. Y los alecianos siempre estaban como muy pendientes de que no me les fuera a escapar, porque siempre yo decía que me iba a ir y que me quería regresar otra vez para la FARC y me quería regresar. Mi sueño siempre, siempre fue y ha sido tener mi propio restaurante. Yo hace 15 días vine y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Me voy, ya no quiero estar más acá, esto no es lo mío, me siento sola, yo acá no tengo familia y, pues, me quiero ir y me puse a llorar y ya que me quería ir y se sentó conmigo y me dijo que no, que miraba todo lo que yo había construido. ¿Qué iba a hacer allá a buscar la muerte? Pero es que es duro, uno se crió prácticamente con esas personas, o sea, aunque uno no sabe definirlos si son buenos o malos, pero fueron como la familia de uno en ese momento y el apoyo que uno vio siendo un niño y creciendo. Es que a uno le venden una historia, entonces uno como que, uno vio lo que iba allá, por ejemplo, tú vas a mi tierra, donde yo soy, allá no hay televisores, no hay celulares, no hay nada, entonces cuando tú vienes acá es un mundo diferentísimo, entonces eso fue lo que también me sirvió como para decir, bueno, yo aprendo acá y lo que yo sé lo enseño allá y los jóvenes aprenden también de mi parte. La segunda etapa más dura de mi vida fue con mi mejor amigo, yo tenía como ocho años, pues no lloró, él hizo algo malo, yo tenía ocho y él tenía como unos diez, once añitos, y era mi mejor amigo del pueblito donde estamos nosotros y me llevaron, me dijeron, ven ahí, yo te toca entrenamiento, te vamos a entrenar, tenéis que vestirte y vamos. Yo normal, yo estaba contenta, llegué, me vestí, me arreglé, me dijeron, trae la pistola y listo. Y traes una pañoleta, siempre cargo esta pañoleta que tengo en el pelo, siempre la cargo, siempre me ha gustado la que me amarró el cabello, siempre, me dijo, tráela, y yo bueno, la llevé, era una similar. Yo llego allá y yo veí que estaban cobando unos huecos, pues unos total, todo chinga y pues no sabía que era y en ese momento pues me vendaron los ojos, me senté a mamar a los ojos y vas a empezar a disparar y cuando nosotros decíamos que ya se de disparar, pues te quites la venda y no pasa nada, pues que es un entrenamiento y yo bueno, listo, no pasa nada. En fin, me amarraron los ojos, mi mejor amigo estaba al frente mío pero yo no lo podía ver, él tenía la boca cerrada y yo tenía los ojos cerrados y me tocó dispararle. Cuando yo ya disparé y él me dice, ah, quítate la venda que ya ya lo hiciste y me quité la pañoleta que tiene en los ojos, mi amiguito estaba tirando en el piso. Yo lo que hice fue salir corriendo, correr, correr y llorar y correr y llorar y llorar porque pues yo realmente en mi mente estaba verlo en el suelo y con sangre y tirarlo. Mira que yo pienso mucho en él y aunque la gente no crea en los fantasmas, yo sigo que los fantomas hiciste. Porque varias veces he tenido ocasiones erradas con él como cuando pienso en cosas malas porque por ejemplo, cuando yo apenas salía de un bosco, yo estaba trabajando en el platillo pero en el otro, en el norte. En ese tiempo estaba necesitando gente acá para que trabajaran de catilleros, o sea, asesinos, que asesinaran personas. Y pues yo acá no tengo familia y ese momentico como uno solamente tiene la mente en plata y matar. O sea, no hay como algo importante en tu mente. Ese día me acosté a dormir y me soñé con él. O sea, me soñé con él de una forma bonita. Como que, yo no sé si estaba dormido o estaba despierta, no sé cómo explicarlo, pero sí sé que tenía los ojos abiertos y yo lo miraba y me decía él que no lo hiciera, que no, que eso no era mi vida, que hiciera cosas diferentes, que yo tenía mucho talento, que yo era muy buena para la banistería, como para cosas y me hablaba y me hablaba y yo me desperté y no fui. Y él siempre va a estar en mi mente, siempre, no fue algo que yo quería, pues, ni quise, ni nunca llegó a pasar por mi mente era una niña, pero así lo quiso y esa es una historia que no se puede cambiar. Que ahora en adelante yo puedo cambiar la historia como para las personas que vienen saliendo nueva, por ejemplo, yo ruego que mis hermanos se salgan, son todos menores de los tres que están allá y he hecho todo lo posible para que empiecen el camino de la paz y no quieren, pero hay otras personas que sí y uno puede decirle, mira que yo fui así y yo hice esto y mira lo que soy ahora. Los salesianos de Cali siguen forjando nuevos corazones al estilo de Don Bosco, formando generaciones para la paz, camaradas de esperanza que dialogan entre sí con el perdón como escudo y bandera que desarme. una respuesta integral que vincula para toda la vida a estos jóvenes con un proceso de perdón personal y comunitario en un país. Colombia, aún necesitado de reconciliación. Ellos pueden entender en algún momento que vale la pena hacer paz todos los días y tener la posibilidad y tener la posibilidad de mirar al otro como un sujeto de derechos. Cuando ellos llegan a esta casa muchas veces llegan con temor, con enojo, con esa ira, ese resentimiento de la vida de guerra y se nota su cara. Sí se puede lograr de salir de esa violencia y tener la paz. Y tú lo ves en un mes, es otra persona, empiezan a cambiar. Entonces, si usted cree en la paz, si usted cree en usted mismo, si usted tiene paz en usted mismo, usted la puede brindar y dar a conocer. Gracias. Gracias.